Hola a todos y hoy os traigo un nuevo vídeo, el cual es el tag del lector, así que dentro vídeo. Bueno, pues empezamos. Libro favorito, pues diría el de Almas Gemelas, que es de, bueno, os cuento de que va, es de una chica que, bueno, es lo típico, se cambia a otra ciudad, allí hace nuevas amistades, conoce también a un chico y tal, y bueno. Y luego pues ocurren una serie de cosas que ya, por no obedecir un poco más, por si alguien se lo quiere leer, pero está muy bien el libro y la verdad que es muy bonito y a mí me gustó mucho. Luego, un libro en el que te gustaría vivir, diría el de La Novena Noche, por si no lo habéis leído, es una, bueno, trilogía. Yo diría ese porque es un mundo de fantástico, de hadas tal. Luego también me gusta otra trilogía que es la de El Rastro y Temblor, y siempre, que son de hombres lobos y mujeres lobos, o sea, también. Está súper bien, os lo dije, dejando aquí fotos de los libros. Luego, un libro que te ha cambiado la vida, diría el de Sin Miedo, de Rafael Santandreu, porque es un, bueno, es un libro de autoayuda y que la verdad que me han venido súper bien para ayudarme. Y también diría el de El Poder de Confiar en Ti, de Curro Cañete. Ese también son dos muy buenos libros. Quien se no los haya leído, pues la verdad están súper bien. Son dos de su dato ayuda y me han gustado muchísimo. ¿El libro más largo que te hayas leído? Bueno, pues, el libro más largo que me he leído, me lo he leído este verano, ha sido el de Sol de Medianoche, de Stephanie Meyer, que es el, como dijéramos, todos los libros de Crepúsculo contados por Edward, en un solo libro, y vamos, es que eran creo que 800 páginas. O sea, no me he leído un libro tan largo nunca. Luego, ¿el libro que planes leer? Pues mira, tenía un libro ahí que me lo compré y que hacía mucho, que digo, pues me lo voy a leer, porque es que, de tantos libros que tenía, digo, pues voy a empezar a leérmelo. Y el libro que voy a empezar a leerme es el de, este de Elizabeth Ponset, Elsa Ponset, perdón, de Una mochila para el universo. Y pues eso, ese es el que tengo pensado leerme. Lo último libro que hayas leído, Akeba, de Charles Brandon, y pues ese me ha gustado mucho también. Es de una chica que va contando como el formato diario, te va diciendo cada día pues su forma de ver como el mundo y sus problemas y todo, y lo va contando como el formato diario, o sea, puede, pero, en formato diario desordenado, porque a lo mejor te ponen 7 de agosto del 2006, y luego el siguiente es 8 de febrero del 2016. O sea que desordenado, pero vamos, que es ella la que va contando como sus problemas y su forma de ver el mundo. Luego, saga favorita. Pues una saga favorita, bueno, es que hay muchas sagas que me gustan. Diría pues la serie, la saga de After, que para quien no se la haya leído, pues está muy bien. Y también diría la saga de Siempre estarás tú, que esa también me gustó mucho. Así que esas dos, diría, de favoritas. Luego, un libro clásico favorito. Pues uno que me gustó mucho, que me lo leí antes del verano, fue el de Jane Eyre, y ese me gustó muchísimo, la verdad. Y bueno, Orgullo y Prejuicio también, pero principalmente el que más me ha gustado ha sido el de Jane Eyre, de Charles Lord Brown, quien no se lo haya leído, también que se lo lea, porque a mí me ha gustado mucho. Y luego, libro favorito de la infancia. Bueno, pues es que me acuerdo que había otros, a ver, de infancia a infancia, era más como, un poco más mayor, pero vamos, que es. No sé si alguien se acordará de esos libros, pero se llamaba Kika, y bueno, y es que había un montón de libros sobre ella, o sea, la niña esa, que era Kika y no sé qué, Kika y no sé cuánto. O sea, era, cada libro, esa niña era una cosa, tal. A mí la verdad que, vamos, yo me acuerdo que me leí unos cuantos, y la verdad que me, no sé, me dio una temporada que me gustaban leer los libros, eso. Luego, personaje, con el personaje de un libro con el que te casarías. Pues, me gustaría, con, me casaría con, con el del, el personaje del libro de Deneire, el otro de los protagonistas, el Edward Rochester, que es, pues, no sé, a mí, yo si me dicen eso, pues, a darme a elegir con quién me casaría, pues sería, pues, típico de un personaje de un libro clásico, que son así como más, pues, no sé, me gustan así más románticos, más no sé qué, pues, un libro, un personaje, pues eso, de un libro clásico, como es el de Deneire, y aparte que, sí, hombre, sí, al principio el personaje un poco, como todos, pero luego ahí se ve como es él y todo, y a mí la verdad que es con Edward Rochester, eso que yo me casaría, a ver, sí que me casaría con otros personajes de otros libros, pero, no sé, me gustan más los personajes de los libros clásicos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y, por favor, decidme en los comentarios cuál es vuestro libro favorito, o qué libro clásico favorito os gusta más, o qué personajes, y nos vemos en otro vídeo.